El Cielo Capitalino como destino, Taché es campeón de un torneo que usó el equipo. Espero que algún día me reconozcan, nunca he sido reconocido ni un diploma ni nada, pero bueno. El Cielo Capitalino como destino, Taché es campeón de un programa. El Cielo Capitalino como destino, Taché es campeón de un programa.